Ante los efectos negativos que han enfrentado durante los últimos meses, el sector industrial de Nuevo León solicitó a la Secretaría de Hacienda y Cédito Público crear un esquema para congelar el componente de inflación de las tarifas eléctricas, al menos en este año. Con una limitante para crecer y crear empleos, que tanto se necesita, estamos pidiéndoles dos cosas. Una es aplicar de manera inmediata descuentos en todo el rango horario de las tarifas de alta tensión y no solo en el horario punta, como es su propuesta. Y el segundo es congelar el componente de inflación de las tarifas eléctricas por todo el año 2012. Esperamos que esto sea aceptable y que con esto nos ayuden para enfrentar este año 2012, que sin duda pinta como un año más complicado del 2011. Como lo hemos expresado en muchos foros y momentos, en CAINTRA vamos a seguir insistiendo en los cambios y las reformas necesarias en materia energética ante el gobierno federal y el poder legislativo, las cuales propician un desarrollo integral y sostenido del sector productivo nacional.